Silvina, ¿Silvina? ¡Silvina! Estamos en la Casa de la Cultura. Hoy nos invitaron a un conversatorio Resistencia y Reivindicación de un Derecho Colectivo en el Salón Samuel Román. Una invitación de la Corporación de la Cultura y las Artes de la Ilustre Municipalidad de Rancagua. Hoy en este conversatorio vamos a estar compartiendo un poco ciertas ideas sobre nuestra metodología de trabajo que quiere decir la manera en la que buscamos traducir teorías, denuncias, demandas feministas hacia otros formatos que en este caso además se sostienen en la performance. En los cuerpos, en la intervención de la lista de su público con el Colectivo de la Estes y estamos muy contentas y emocionadas de estar acá en Rancagua. En lo personal yo nunca había estado en Rancagua. Nunca había tenido la oportunidad. Así que sin duda el poder generar puentes y diálogos interregionales para nosotros es algo muy importante. Bueno, y justo a Silvina nos vamos al conversatorio. ¡Vamos!